buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo referente a los sistemas de juego hoy trataremos el sistema 14231 sus características sus aspectos favorables aspectos desfavorables y variantes aquí podéis ver algunos de los equipos que trabajan este sistema el málaga las palmas el deportivo el sporting de gijón el volumen y el real madrid comenzamos características sistema utilizado a partir de los años 90 con el milán de rigo saque aunque previamente ya lo utilizó la roma en el 82 83 ganando un escudeto francia lo utiliza en el mundial de 1998 y en la eurocopa del 2000 las cuales ganan con dicho sistema nace como variante del 1442 al 1451 del que mantiene una gran estructura la principal variante es que divide el centro campo en dos bloques uno ofensivo y otro defensivo consta de cuatro líneas cuatro defensas dos pivotes tres medias puntas y un delantero es el único sistema del que se considera que tiene cuatro líneas es un sistema que posibilita muchas variantes y opciones tácticas sistema muy utilizado en el fútbol de rendimiento bloque ofensivo punta tres medias puntas bloque defensivo portero defensa dos pivotes aspectos favorables combina aspectos de ocupación e incorporación favorece dos bloques uno de ataque y otro de defensa buen sistema para contras mediante repliegue facilita amplitud defensiva y ofensiva con línea adelantada favorece fuera de juego situaciones favorables en línea ofensiva genera dudas de marca al contrario en defensa cobertura se ayuda permanente con la formación de espacios de ángeles al estar las líneas muy juntas gran rapidez en el repliegue aumenta la capacidad de anticipación individual es un sistema que posibilita la posición de balón en zonas de creación aspectos desfavorables a pesar de tener cuatro líneas no facilita la profundidad dificultad para jugar entre líneas si los pivotes no generan juego peligro en espacio a espaldas de extremos peligro en espalda de línea defensiva peligro juego entre líneas del contrario poca amplitud transversal zona media requiere trabajo defensivo rápido de la tercera línea de jugadores no muy habituados posibilidad de fraccionarse en exceso tras pérdida de balón si se repliega demasiado el punta queda muy desasistido si son superada las dos líneas centrales que no se controlen los espacios entre los exteriores y el lateral que las distancias entre líneas no sean las correctas características por puestos puntas punta con capacidad aprovechar espacios con recorrido e iniciativa de movimientos si las medias puntas parten de posiciones retrasadas capacidad para jugar de espaldas y temporizar medias puntas deben tener recorrido ofensivo deben dar amplitud en ataque defensivamente deben ser la primera línea de presión y mantener distancias con respecto a los pivotes el medio punta de dentro actúa como un falso delantero los de banda capacidad de llegada desde segunda línea los mediocentros capacidad defensiva equilibran el equipo capacidad táctica y recorrido por la posibilidad de caer a banda e incrustarse entre la defensa capacidad de distribución habitualmente estarán por detrás de la línea de balón diversas colocaciones con repliegue intensivo a propia mitad de campo para jugar al contraataque en campo contrario para efectuar presión repliegue medio variantes del sistema en línea defensiva línea de 4 todos intercalan marcaje y cobertura se pueden realizar de dos maneras con libre específico mayor concreción de marcaje y cobertura menor ocupación transversal del campo unida a la media excesiva facilidad de incorporación banda adversario en línea paralela más reducción de espacio ideal una pequeña diagonal de medio metro más coberturas y reducción de espacios anteataques centrados línea defensiva repliegue anteataques centrados línea defensiva repliega central cercano al balón sale al adversario poseedor y el resto cierran hacia adentro o combinar con pivote si este libra para no perder amplitud transversal en medio campo línea de 3 con dos opciones en línea cercanos a los pivotes realizaría un juego de contención y funciona como un sistema de incorporación buen sistema defensivo porque al reducir el espacio los pivotes realizan fácilmente las funciones de coberturas defensivas y presión interior como extremos adelantados y mayores distancias con los pivotes funcionaría como un sistema de ocupación al generar espacios dentro necesitan la incorporación de los pivotes para soportar y elaborar por dentro movimientos ofensivos movimientos ofensivos con exteriores retrasados es un sistema que basa su juego en la incorporación del bloque ofensivo medias puntas y puntas que basan el juego en su movilidad los pivotes y medios centros están más orientados a lanzar y soportar el juego los media puntas y puntas con espacio tienen muchas opciones de aprovechar las zonas que se generan entre los media puntas de banda y el punto con exteriores abiertos y arriba se asemeja más a un sistema de ocupación y genera más líneas de pase dentro los medias puntas y puntas con espacio tienen muchas opciones de los pivotes y laterales es un sistema que basa su juego en la incorporación del bloque ofensivo medias puntas y puntas que basan el juego en su movilidad los pivotes y medios centros están más orientados a lanzar y soportar el juego los media puntas y puntas con espacio tienen muchas opciones de aprovechar las zonas que se generan entre los media puntas de banda y el punto es importante que el bloque defensivo reduzca las distancias con respecto al ofensivo en general y en especial la labor de los dos pivotes escalonándose para que no se rompa el equilibrio del equipo es un sistema que requiere movilidad continua de los jugadores ofensivos para aprovechar el espacio y en el caso de que sean fijados deben buscar el soporte de los pivotes o laterales para generar juego los jugadores ofensivos tienen bastante libertad para realizar movimientos pero es importante que tengan ciertos hábitos en sus desmarques porque es importante la coordinación de los mismos para aprovechar los espacios generados y repartirse bien las zonas de llegada ahora vamos a pasar con el enfrentamiento entre el sistema 14231 y el resto del sistema contra el 1442 el 1343 el 1433 el 1451 y el 1352 enfrentamiento contra el 1442 tiene situaciones ventajosas en medio campo por dentro tiene desequilibrio negativo en ataque o medio campo en función de la disposición de los tres media puntas si el contrario juega en rombo el desequilibrio es por dentro y hay que realizar variantes con media puntas o laterales enfrentamiento contra el 1343 puede tener situaciones muy ventajosas en línea delantera en función del espacio ocupado por su medio campo tiene desequilibrio negativo en el centro del campo tiene situación poco ventajosa en defensa enfrentamiento contra el 1433 en ataque las situaciones favorables depende de la situación de los exteriores tiene equilibrio numérico y posicional en el centro del campo tiene situación poco ventajosa en defensa enfrentamiento contra el 14231 tiene mucha inferioridad en punta en medio campo tiene equilibrio numérico pero desequilibrio posicional tiene mucha superioridad en defensa enfrentamiento contra el 1451 tiene situaciones desfavorables en delantera tiene un equilibrio numérico en el centro del campo tiene un equilibrio numérico en el centro del campo tiene un equilibrio numérico en el centro del campo pero que dependiendo de los media puntas de banda puede generar problemas tiene mucha superioridad en defensa enfrentamiento contra el 1352 tiene situaciones desfavorables en ataque tiene equilibrio numérico en el centro del campo pero obliga a realizar modificaciones posicionales tiene superioridad en defensa pero también obliga a corregir ciertas posiciones ejercicios interesantes ofensivos trabajo de incorporación de jugadores de banda tanto media punta como lateral trabajo de coordinación de movimientos entre punta y media punta de dentro ejercicios de salida rápida de balón con cuatro jugadores movimientos de equilibrio ofensivo de los pivotes escalonamiento para salida de balón entre los dos pivotes ejercicios interesantes defensivo trabajo defensivo de las puntas y media puntas en caso de apretar arriba o esperar en repliegue trabajo de compensación por desequilibrios posicionales en medio campo W o M trabajo en situaciones de inferioridad repliegues trabajo del bloque defensivo 4 más 2 más portero ejercicios de transición defensa ataque con velocidad y espacio trabajo de ayudas a los laterales por pivotes o media punta de banda y con esto finalizamos el video de hoy de sistemas de juego del 14231 adiós